Bueno, ya estamos aquí. Hoy, como toda esta semana, en el Espacio Zona Juego hemos tenido muy distinguidos invitados. Octavio, te has lucido esta semana. El doctor Antonio Rivera Cisneros, director de Comú de León. Un gusto siempre, Doc, tenerte aquí, hablando de deporte y de otras cosas. Claro. De políticas públicas. Claro que sí. Octavio. Así es, Doc, pues bienvenido también a ingresar, ¿no? Las flores. Oiga, doctor, precisamente viene a platicarnos un poco acerca del Maratón León, que han estado muy activos todo este año del evento que ya es prácticamente en un mes, ¿no?, este Maratón. En efecto, el próximo 24 de septiembre celebraremos un gran evento de ciudad como es el Maratón León en su 38 edición. El Maratón vigente, más antiguo de todo México. Que surge como Maratón Independencia. Surge como Maratón Independencia en un lugar sobre la calle Coahuila, donde estaba la Liga Atlética Independiente. Y entonces el doctor Francisco José Díaz Cisneros, a su regreso de una estancia postdoctoral en la Universidad de California, en Santa Bárbara, viene con la idea de correr. Pues había carreras tradicionales, tales como la carrera de los barrios, que desde la década de los 40, 50, con ese famoso Chimenea Núñez, con el ranchero de la aldea. Sí, porque, bueno, yo escuché, me contaron el apodo de Chimenea. Este sí sabe por qué, Sarnoldo, usted, doctor, sí sabe por qué es Chimenea. Es porque decían, como corría un poquito, tenía un problemita en un pie y corría así, reñando, le decían que el Chimenea, y me lo contó un correo porque decían que Chimenea para acá y Chimenea para allá. Era por eso el apodo de Chimenea. Sí. Bueno, en 1979. En 1979, sí. Tuvimos la oportunidad de colaborar con el doctor Díaz Cisneros y en aquellos tiempos románticos, donde prácticamente una medalla era el recurso. Ahora han surgido una gran cantidad de maratones. Y además sin apoyo oficial en ese momento, con iniciativa social totalmente. Sí. Hubo grandes patrocinadores como don Manolo Álvarez, el señor Jesús García, que también participó al dar trofeos. No estaba la moda de correr en esa época, doctor. No, eran distancias relativamente cortas de 5, 10 mil metros. El medio fondo llegaba hasta 21. Pero gente que anduviera corriendo, entrenando, no, eso, es a partir de ese tipo de eventos y su generalización. Y como que la moda de fitness ya es como más para acá, ¿verdad? Que será unos 10 años para acá, más o menos. Bueno, todo surge en el 68 con El Camino del Aerobics, un libro, un best-seller que publicó el doctor Kenneth Cooper, desde Preston Road. Él era un teniente coronel en Dallas y se jubiló. Puso una clínica que popularizó todo lo que es el aerobics. Y dentro de ellos, sin duda, el maratón, que es uno de los elementos más importantes. El jogging, ¿cómo le llamaban? El jogging, el jogging es trote, literalmente. El brisk walk, que es la caminata rápida. Y la carrera, que ya tiene una zancada y que se mide en aproximadamente 80 centímetros de paso. ¿Estaba en boga esto en California cuando el doctor Díaz Cisneros estuvo ahí? En efecto. El maratón de Boston, que está desde el siglo XIX, por eso se le considera la catedral. En términos históricos, ¿cuánta gente se inscribió en el primer maratón? ¿Usted no se acuerda? Bueno, fueron alrededor de 200, eran muy poquitos. Y la primer ganadora fue una niña de 14 años, que hasta el momento por ahí tenemos el gusto de conocerla. Ella es una profesionista muy destacada por la disciplina que esto implica. Está asociado el deporte con la disciplina deportiva. Sin duda, para el maratón, lo que ha dejado como estela es muy grande. Hay antecedentes históricos muy interesantes. Por ejemplo, en toda la región de Mesoamérica, las carreras pedestres eran muy comunes. Y somos todos los mexicanos corredores de largas distancias. Así tenemos la historia del pescado que se le llevaba a los emperadores mexicas. Desde Veracruz. Desde Veracruz. Otros le corren a los cobradores de deudas. Ah, bueno. Yo. Arnoldo, ¿por qué me quema el aire? No hay que correr. Pero es un buen deporte. Oye, ¿nunca se ha suspendido en estos 38 años? No. Yo abaturé en una rampaña. Hubo un tiempo que lo movieron a Dolores, ¿no, doctor? No. Todo ha sido totalmente en León. Y ha sido... Sí, más bien hicieron uno en Dolores y le pusieron como maratón independencia, dice que era de Dolores Hidalgo a San Miguel de Allende y le pusieron así. Sí, pero aquí siguieron haciendo el... Hicieron el maratón también. ¿Y de 200 a cuántos ha crecido? ¿Cuántos se describió en el año pasado? El año pasado se rompió el récord. 5 mil. Y estuvo topado. Es decir, ya no se ha... ¿Lo van a tener que hacer otra vez? Sí. Lo vamos a topar a 6 mil. Debe tener un crecimiento. El maratón de León no debe crecer mucho. Porque debe ser proporcional a nuestra ciudad. Por las vialidades. Entonces, no pueden ser maratones tan inmensos como el de la Ciudad de México, de 20 mil, que proporcionalmente a la población tiene esa capacidad. Nosotros creemos que el maratón de León debe estar muy bien cobijado. Debe tener más calidad, más que cantidad. Muchos miden el éxito de los maratones por el número de participantes. Pero más bien es la atención que se le brinde. ¿Crees que muchos toman de ejemplo el maratón Lala, no, doctor? Que es un maratón que no reúne así tanto corredor, pero que tiene muy buena fama precisamente por esa tensión que da. El maratón de León más o menos busca también compararse con algo así. Totalmente. Yo diría que las prácticas ahora se han hermanado y ahora se han vinculado de la siguiente manera. dado que tiene una certificación de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia, la ANS, por sus siglas en inglés, permite a los participantes tener la ventaja de que con su tiempo pueden inscribirse a grandes maratones como el de Fukuoka en Japón, el de Berlín, Vancouver, Nueva York, Los Ángeles, el propio de Boston. Y esta es una de las innovaciones que se tuvo desde el año pasado y eso atrajo a una gran cantidad de la región centro-occidente. Pero también nos visitaron gente de Chihuahua, nos visitó gente de Monterrey con camiones. De hecho vinieron, pero ya estaban cerradas las inscripciones y por eso estamos invitando a toda la ciudadanía que quieran participar. Es que van con tiempo. Para que puedan correr. Lo pueden hacer en 10, en 21 kilómetros también. Y naturalmente la carrera del maratón que es... 42. 42 con 195 metros. Y para el efecto también se está practicando antidoping a corredores de élite, que también es una de las situaciones que nos pide AIMS a nivel internacional para tenerlo prestigiado. Y ahorita ya está en el panorama mundial. Nos acaban de entregar la certificación en la Ciudad de México. Y esto, junto con otros 11 maratones de México, nos unimos a esta hermandad que se tiene. Y naturalmente que todos los participantes se pretende que tengan la mejor calidad. Los mejores maratonistas de México actualmente, pues están aquí en León. Han surgido de este tipo de carreras. Tenemos a Dani. A Dani Vargas. Daniel Vargas, al propio Gualberto. Invitamos a toda la ciudadanía porque con su buonomía y con un esfuerzo que estamos haciendo en forma conjunta, ahorita tiene corriendo martes y jueves a más de 90 corredores que están preparando. Gualberto está preparándolos a los corredores y sí se ha acumulado un buen número de atletas con él. Y también se van a preparar. Sí. Y se van a preparar. Y nosotros esperamos porque los tiempos en México en general no han sido tan buenos. Tiempos inferiores a 2.10 no se han dado. Y por eso, para estimular, se está pretendiendo dar un bono adicionales a aquellos mexicanos que puedan correr en menos de 2 horas 11 minutos 47 segundos, que es el récord que se tiene en nuestra ciudad, en 2008 por Hillary Kimayo, un keniatra, y por viola por chepleting de 2 horas 37 minutos 21 segundos. Y se les dará, si se logra batir esta marca, un bono adicional de 50 mil pesos en el caso de varones y de mujeres. Al mejor leonés también se pretende. Este es un bono adicional, el premio es otro. Sí. Si ya nueve años la marca tiene de Hillary, pues ya es tiempo de que la rompan. Pero es que el maratón es muy relativo, ¿no? Sí. Porque son muchos factores. Y aparte el recorrido, a lo mejor, no sé qué tanto haya cambiado en estos años. Factores climáticos, altura sobre el nivel del mar. Sí, los factores principales son, uno, la altura. Aquí se corre a una altitud intermedia, 1.800 metros. Lo ideal es correr maratones de 1.500 metros. Por eso el éxito de muchos maratones que corren a nivel del mar, como son el de Nueva York, Ángeles, Fukuoka, Berlín, Holanda, Amsterdam, todos se corren en París a nivel del mar. Pero a nivel intermedio permite o favorece a las personas a entrenarse para poder llegar a sus maratones. Y es el atractivo de nuestra ciudad que los ha acogido bien. En cada uno de los diferentes 42 kilómetros habrá un puesto de animación. Y están colaborando escuelas, universidades, empresas, las propias dependencias y entidades para municipales. Y estamos acogiendo. Eso les gusta mucho a la gente. Y eso se hizo desde ese primer gran maratón que se tuvo en aquella época. ¿Cuánto reparten en premios, doctor? Se reparten 70 mil pesos en premios. Entonces el bono está muy fuerte. Sí, sí. Está fuerte. Hay que ponernos a correr, Arnoldo, pues era lo que les decía. Cuando nos dijeron del bono, dijimos, voy a poner yo a correr. Tú estás bien entrenado. Es una empresa muy... Que sí, que hablando de eso, han tenido un proceso. Los corredores han podido participar en varias carreras, ¿no? Ha sido un proceso, ¿cómo le llamaron el circuito del maratón? Aquí en León se corren más de 100 carreras. Actualmente estamos conjuntando a todos los organizadores de carreras y se tienen acreditadas 63. Es decir, tenemos más de dos carreras por semana. Lo cual es muy bueno porque atrae a mucha gente, incluso gente de fuera. Hay carreras que van haciendo un circuito en forma creciente con 10, 15, 20, 21, hasta llegar a los 42, que es el evento que se tiene para este efecto. Es muy importante destacar que una empresa muy acreditada de la ciudad nos ofrece un departamento. Aquel que logre cruzar la meta se rifa entre todos los participantes. El año pasado... Que luego pasan como 30 números. Pero son los 42 kilómetros. El año pasado rifaron, me acogieron a coche también. En una de las rifas era, como los rifan con el número de corredor, como siete veces, y este número, y no estaba el corredor. Y el que sí. Pero entonces se lo sacó, se iba a casar. Ah, ahí está. Entonces era el destino. Quiere decir que también esos otros dos atractivos. La ruta. ¿Varía o se mantiene? La ruta ha variado, pero actualmente ya se ha mantenido por esta certificación internacional. Es una parte de la emblemática e icónica Unidad Deportiva de Enrique Fernández Martínez, que el año que entra cumple 55 años. Y también vamos a tener una serie de festejos que oportunamente daremos a conocer la ciudadanía. ¿A quién? ¿A quién lo invitamos para que lo... Aquí nos lo da conocer con todo y cuesta. Será un placer y un honor. Y el 13 de enero vamos a tener este festejo. Vamos a invitar a todos los ex directores que han tenido esta trayectoria, los que aún viven, porque algunos han fallecido lamentablemente, pero tendremos esta oportunidad. En el caso del maratón, el recorrido empieza en Enrique Fernández Martínez, sale hacia el área del parque industrial, va por toda la López Mateos, sigue hasta Plaza Mayor, de Plaza Mayor baja por Paseo de los Insurgentes, regresa, va a tocar puntos como es el arco de la calzada, el templo expiatorio, pasa por Presidencia Municipal, hay un retorno hacia Explora, y finalmente termina, a grandes rasgos, en Enrique Fernández Martínez. Este fue el recorrido original. Ha cambiado a lo largo de 38 años en diferentes lados. Ha salido del parque metropolitano, de Explora... Del foro, alguna vez, del Poliforum. Y siempre es clásico el llegar a una pista de atletismo, donde toda la gente vitorean, los ganadores, y se puede apreciar. O sea, queremos que este elemento no se pierda, y por esa razón, ahí va a ser este recorrido. Ya están los costos de las inscripciones, si hay ofertas para los que lo hagan a tiempo. Claro. Bueno, desde el primero de julio al 31 de agosto son 350 pesos, y del primero al 23 de septiembre, 400 pesos. Quisiéramos señalar que a todos los corredores se les está obsequiando una playera, que es una playera de la más alta tecnología, también de una empresa regional, muy prestigiada. No, solo la playera de costar la inscripción, ¿no? La de León está carísima, ¿no? No, la de León. Oiga, dijo 70 mil pesos, tuvieron que son 700 mil pesos. 700 mil pesos, perdón. Sí, sí, sí. Sí, con razón, dijo que 50 mil más... O sea, el cúmulo de premios son 700 mil pesos, para aclararlo. Sí, en todo el cúmulo, sí. El caso de la camiseta es inodora, es contra radiación UV, es lo que se llama dry fit, es decir, no seca, no tiene costuras, es una playera preciosa. Y también se les está entregando a todos los que llegan a la meta una medalla emblemática, que son tres diferentes imágenes de la ciudad de León, que va desde nuestro Festival del Globo, el Expiatorio, el Arco de la Calzada, y es una medalla de la lealtad, y se puede hacer un cuadro muy bonito con las tres diferentes medallas, que también es algo que ha gustado mucho, y es de las innovaciones que tenemos actualmente también. Doctor, también, creo que sería importante señalar la parte del premio, el cambio de nombre, ¿no?, que tiene el premio al Mejor Leones, que precisamente para homenajear al doctor Díaz Cisneros, ¿verdad?, para este año. Sí, sin duda, al doctor Díaz Cisneros, que se le quiere, se le quiere bastante, será el premio que ya quedó instituido para siempre. Al Mejor Leones y a la Mejor Leonesa, se dará el premio Francisco José Díaz Cisneros, en honor y al mérito de su gran visión que tuvo al desarrollar este evento. Bueno, como fundador. Sí. Es de exdirector de CODE. Y a usted ya le hizo un homenaje recientemente. Sí, en efecto. En el coloquio también. En el coloquio también, tuvimos un coloquio muy interesante. Y saludos al doctor Díaz Cisneros. ¿Qué hay que invitar? Sí, lo vamos a invitar, por aquí, por allá, por todos lados, ahorita. Pero sí, 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 sí. Sí vale la pena. Dentro de las actividades que hemos tenido, pues sin duda hay un coloquio que se ha estado desarrollando cada año. Este año fue un foro donde participaron diferentes temas, tres fundamentales. Educación física, el otro es desarrollo del deporte, y finalmente medicina y ciencias aplicadas. Porque creemos que nuestros niños, que ahorita estamos acabando, cerrando ya cerca de 11 mil niños que tuvimos en las unidades deportivas y también mini deportivas, estamos cerrando el campamento de verano, es reclutar a los niños desde los 3 hasta los 18 años para llevarlos a las escuelas de inicio. Actualmente tenemos 37 diferentes disciplinas deportivas y de las escuelas de inicio pasan al alto rendimiento. Hay una etapa de intramuros dentro de todas las escuelas en el municipio de León y estos niños que forman parte para la Olimpiada Nacional son entregados al gobierno estatal para poder desarrollar la Olimpiada. Y bueno, León ha tenido una importante participación, siendo ahorita líder en el Estado de Guanajuato. Doctor, yo no sé cuánto tiempo, pero preguntarle, aprovechando esta cuestión que mencionó de la Olimpiada, ¿usted cómo ve toda esta situación que se desató del tema de Alfredo Castillo con lo de las academias y lo de la Olimpiada? ¿Cree que sí sean mejores las academias que la Olimpiada Nacional? ¿O usted cómo ve ese punto? Yo veo un estado de complementariedad. La Olimpiada Nacional ya estaba cayendo en ciertos vicios y todos iban por el medallismo, pero no había atletas realmente. Las academias están teniendo, destacando aquellos talentos deportivos, de tal forma que hace falta masificar la actividad física y esto de masificación, aunque el término suena raro, pero es importante porque incorpora estilos de vida saludables. Y en el caso de las academias buscamos el alto rendimiento. Por eso nosotros tenemos una filosofía en común de que es de la actividad física al alto rendimiento. Y invitamos a toda la ciudadanía para que pueda estar con nosotros, que nos pueda visitar. Son los espacios de nuestra ciudad, son para todos ellos. Y tenemos promociones Marts y Juárez, por ejemplo, donde hay dos por uno. Y es un espacio para la regresión y la convivencia. Ok. Rolando, pues... Muy bien. Básicamente. Yo estaba acá ya contestando, porque hay una noticia de última hora. Pero, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y, bueno, pues, valoramos luego cómo, cuando vaya ya a ser inminente el maratón, cómo van las inscripciones y venir y nos platicar otra vez cómo están las inscripciones. Vale la pena. ¿Y qué le parece si en esa oportunidad traemos al doctor Francisco? Sí, sería muy interesante tener los saludos. Seré fantástico. ¿Verdad? Vale, pues, quedamos, quedamos. Y ya nada más hoy juegan los bravos o el juego de comodín. Doctor, usted que está ahí involucrado en el tema por el estadio, ¿cómo ve? ¿Ya sí quiere que pasen los bravos? Por supuesto. Creo que en un... En un partido se juegan todos. En un partido. Es el único hoy a las siete y media de la noche de juega bravos pasar a la postemporada o ya no. Pero ya terminamos. Era importante diversificar. Es importante diversificar el deporte. El fútbol es una pasión. Yo fui médico del Club León. Pero el béisbol agarró ahorita una actividad muy, muy importante. Vienen las abejas otra vez, renovadas. Vienen grandes cambios al respecto. Tenemos ya el voleibol semiprofesional. Viene el fútbol americano. Y es importante tener un espectro amplio para inspirar a nuestros jóvenes y que ellos sigan esa ruta de estilos de vida saludables a través del deporte. Muy bien. Entonces, suerte los bravos hoy. Hay que cruzar los dedos. ¿Cómo les fue con... Con Veracruz. Con Veracruz. Les fue bien en los partidos de las series. De hecho, le ganaron una serie allá. Le volvieron a ganar aquí. Entonces, hay buenas posibilidades. ¿Si es pichón? No, pichón. No, pero a ver cómo les da. Tampoco está tan fácil el partido. ¿Verdad? Así es. Perfecto. Gracias por venir, como siempre, doctor. Y que todo salga muy bien. Como va a salir seguramente en el Maratón León, antes Maratón Independencia, el próximo 24 de septiembre. Y las inscripciones ya abiertas desde el primero de julio. Sí. Bueno, y voy a continuar. Tenemos información importante. La mesa también de Interlinea Semanal.